Bienvenidos a un nuevo episodio de Alegra tu Casa con Flores. Una transmisión que con mucho cariño hago para ustedes, donde les comparto ideas súper sencillas para que las flores puedan ser parte de su vida. ¿Cómo estamos? Buenas tardes y bienvenidos de nuevo. Estoy compartiéndoles arreglos florales para hacer una decoración rústica. Para decorar un evento puede ser una boda, una primera comunión, un baby shower, un bautizo, lo que sea, porque la decoración rústica puede ser para cualquier cosa que estés buscando. Hoy la temática es do it yourself o hazlo en casa. Entonces les voy a enseñar a hacer este arreglo tan sencillo, así, chiquito, un detalle, que en realidad este tipo de arreglitos a mí me gusta usarlos en las mesas largas. Poner dos o poner tres, dependiendo del tamaño de la mesa. Entonces, este ya lo hice. También puede ser en una mesa redonda, complementando con un arreglo alto y poner detalles, detalles más bajitos. Yo sé que ustedes podrán ver este arreglo tan fácil, tan sencillo y decir, ay, Ana, enséñanos algo, algo más, con más diseño. Pero la verdad, no saben cuántas veces a la hora de la hora tú ves este arreglo floral y dices, qué fácil. Decidí que para esta transmisión quería hacer un detalle como este y enseñarles dónde están los trucos para lograrlo. Número uno, su base ya tiene que tener agua. Alambre de gallinero. El alambre de gallinero es tu solución para hacer muchísimos arreglos florales. El alambre de gallinero lo consigues en cualquier ferretería. Si es que es algo muy fácil y que puedes fácilmente encontrar. Esto no lo vas a hacer pelotita ni nada. Mira, me di a que fuera más grande que mi base. Ahí pueden ver. Y lo único que necesito es un soporte. Nada más lo voy a doblar. Así como en huevito, pero la parte de abajo queda pelona. Y nada más lo voy a colocar. Como les digo, como es un arreglo redondo, nada más quiero que me dé soporte. Tengo tres tipos de eucaliptos. Y voy a comenzar con este que es el más frondosito. No nada más voy a tomarlo y voy a decir, ah, ok, está este tamaño, pues así lo voy a poner. Porque queremos que sea algo compacto. Los centros de mesa no deben de estorbar a la vista. Entonces, no, tenemos que medir de qué tamaño lo queremos. Y de esta vara yo puedo ver que me salen dos. Eso es lo padre de los follajes sueltos. De un solo follaje te salen muchos follajes. Entonces, ya que estamos aquí, voy a colocar. Y miren, ¿se fijan? Si no tuviéramos el alambre, esa vara no se quedara ahí. Se me fuera a la orilla. Se me fuera a la orilla. No se detuviera. Y para eso nos sirve el alambre de gallinero. Para que los tallos se vayan quedando más o menos donde queremos. Sirve mucho más cuando tenemos follajes frondosos. Porque no apachurré los hoyitos del alambre. Miren, aquí pueden ver. Ay, esto se me rompió. Simplemente lo metí. Y se quedó donde yo, pues en el centro, apuntándome de lado. Y entonces, ¿cuándo qué hago? Voy a empezar a este follaje que está sueltito, colocarlo todo alrededor. Voy a empezar a darle volumen a mi arreglo. Le voy a empezar a dar la forma. Les repito. ¿Se puede hacer sin nada? Sí, sí se puede hacer sin espuma floral. Hay que limpiar los follajitos. Sí se puede hacer sin espuma floral. Y sin alambre. Y sin cinta adhesiva. Pero la verdad, iba a ser más difícil. Este está muy largo. Iba a ser más difícil. Y iban a necesitar mucho follaje. Si no tienes experiencia, es probable que ibas a meterle tanto follaje. Y se te iba a estar moviendo. Y ibas a terminar muy frustrado, como les digo. Ya lo he vivido. Ya me lo han platicado. Ya lo han hecho. Y por eso es que decidí hacer esto. Este arreglo el día de hoy. Este arreglo que es algo muy sencillo. Y que va a quedar muy lindo. Y esta técnica no solamente aplica para un arreglo rústico. Pero si usar el alambre de gallinero, quiero decirles que no se puede hacer en una base transparente de vidrio. Siempre mis primeras ramas. Siempre mis primeras ramas las pongo en el centro. Como que de ahí puedo visualizar. Y luego pues ya le voy dando volumen. Siempre. Y si te fijas, pongo de un lado, pongo del otro, pongo en medio. Porque si nada más me concentro en las orillas, me va a quedar muy simétrico, muy lineal. Y pues no queremos que tenga soltura, queremos que tenga movimiento. Entonces, para todos lados le voy poniendo, ¿se fijan? Ahora, le voy a poner de estos eucaliptos que están más tiesos. Y pues están muy grandes. Miren, quiero enseñarles. Esta cajita a veces confunde. No es parte de la base. Yo trabajo en esta cajita para darle altura. Y que ustedes puedan ver mejor lo que estoy haciendo. Entonces, si yo mido y yo dejo esta rama de este tamaño. Va a ser muy estorboso. Y nunca queremos que nuestras flores estorben. Entonces, pues le voy a tener que sacrificar una parte. Le voy a tener que limpiar el follaje. El follaje siempre se limpia. Y es muy fácil limpiarlo. También es importante que reconozcas que tus tallos, de alguna manera los estás atorando entre sí. No los estamos colocando derechitos. Sino por adentro están entrelazándose. Eso permite que se queden fijos y que no se muevan. Para quienes tienen mucha experiencia trabajando con espuma floral, cuando normalmente es lo que hacen, sí al principio toma práctica hacerlo directo al agua. Porque estás acostumbrado a encajar en la espuma y que ahí se queda y nadie se mueva. Y pues con el directo al agua sí se mueve. Pero quedan más lindos, más sueltitos. ¿A temperatura ambiente cuánto puede aguantar la guía? ¿Tendría que hacerse el mismo día del evento? No, no creo. De un día para otro sí. Bueno, dependiendo. Si tú no puedes estar a temperatura ambiente, las flores tampoco. Una vez escuché a un florista que dijo eso y me encantó ese consejo. Las flores, así como los animales, a la misma temperatura que uno aguanta. Ok, le puse eucalipto de semilla. Este es mi eucalipto favorito y sé que no en todas partes se consigue. En algunos lugares le llaman eucalipto de perlita porque parecen como perlitas. Es una semilla bien chiquita y tiene mucha caída. Es un eucalipto, miren, súper suelto. No es tieso. Le puse también del goonie y lo le puse este que es el más tiesecito que no sé cómo se llama. Pero pues tres tipos diferentes y que tengan soltura, que no estén muy tiesos, pero también que no estén completamente caídos. Si se fijan que al final puse el eucalipto de semilla porque si yo hubiera empezado con esto nunca le hubiera podido dar forma a mi arreglo. Es un eucalipto suelto pero que tiene firmeza. Esto no tiene. Esto es para dar caída completamente. Después le voy a colocar y la verdad es que me gustan mucho los coles de ornato porque siempre cuando utilizas una flor rara en tus arreglos llaman más la atención. Los invitados, si tú usas puras flores tradicionales pues se va a ver bonito pero si le metes un detalle, un detalle que llame la atención hace que los invitados o que los asistentes comenten sobre esa flor. Cuando es temporada de coles de ornato pues me encanta usarlos y se me hace como que muy apropiado para una decoración rústica. Y si se fijan, las flores van a quedar un poco más metidas que mi follaje. Los coles duran como una semana, se deshidratan, se deshidratan la verdad, pero sí duran como una semana. También tengo estos tallos de crisantemos, me gusta el contraste que le da el rojo, que no es rojo rojo, es como rojo sangre, rojo burgundy, con los morados y los grises y luego le voy a poner unas rosas muy claritas que no son blancas, a lo mejor frente a la cámara se ven blancas, pero no son blancas. Pero me gusta jugar con los contrastes, yo uso mucho el morado con el burgundy y los grises son de mis combinaciones favoritas para usar para usar con el eucalipto. Y miren, estoy metiendo pegadito y sueltito, estoy jugando con las proporciones y lo voy a dividir en tres lados, ahí tengo uno, aquí voy a colocar otro, dividir en tres el acomodo de tus flores, de alguna manera te permite distribuir equitativamente por todos lados, cuando divides en cuatro tiendes a que te quede muy lineal y en tres te permite que te quede redondo. Preguntas, ahí llevo un tallo de crisantemo, pero la verdad que este tallo de crisantemo venía muy tupido, no es como normalmente vienen. Este lo voy a dejar un poquito más altito, porque siempre quieres como que alguien sea el de la discordia, en este tipo de diseños, miren, este tallo también, esto no es un tallo normal de crisantemos, normalmente debe de ser como con más poquitas flores. Cuando diseñas con soltura, pues no quieres que se vea todo tan simétrico, quieres que haga juego, que haya juego, el balance es importante, pero no que exactamente si aquí tengo un crisantemo, aquí tengo que tener otro igualito. De hecho, aquí tengo mi col y aquí le voy a colocar la rosa. Le estoy quitando los pétalos, las rosas por lo general tienen los pétalos como, no tienen los mejores cuidados del mundo en los centros de distribución, más que los distribuidores, la gente que vamos a comprar a los centros de distribución, somos súper inconsiderados, inconscientes y cuando levantamos las flores no nos damos cuenta que se está chorreando y que le está cayendo la demás flor y por eso es que se manchan con la humedad los pétalos de las rosas y de muchas flores, pero principalmente con las rosas, esos pétalos se los tienes que quitar, no se los puedes dejar porque se ven muy muy feos. Solo pusiste una sola col de ornato, ¿cómo saber cuánta cantidad de flor? Es un arreglo pequeñito, entonces una es suficiente, este arreglo entonces le voy a poner aquí el col, aquí le voy a poner dos rosas y en el otro lado del triángulo le voy a poner café, entonces le puse tres elementos de nada más individuales, bueno las rosas son dos porque son más pequeñas y el tallo del café ahorita lo van a ver también nada más va a ser uno. Les voy a poner el grano de café miren el col el café y las rosas y para complementar el tono lila del col le voy a poner mini rosas color lilita de esa manera si voy integrando el color y no se queda ahí tan solito el moradito y ahora que le estoy poniendo le estoy poniendo unos toquecitos de caspia la caspia es un follaje que se me hace super campirano les decía ayer que los arreglos rústicos tienen que semejarte que estás en el campo en una granja que saliste al campo cortaste todo hiciste tus flores por eso se usan ovases de de latón como estas cubetas metálicas como donde ordeñan la leche de las vacas o sea de cositas así o también pues cosas bases con corteza de madera todo que se vea como de rancho y las flores también se tiene que ver muy suelto muy suelto muy de campo entonces la caspia que no hay todo el año pero cuando es temporada pues yo siempre la uso en este estilo de diseños y se me hace que le da como un toque de encajito no sé que tanto se perciba en la cámara porque es algo muy finito ahorita se los vamos a acercar y ya nada más es ponerle unos detalles es importante alejarte de la cámara ver de lejos no siempre estar en el mismo en el mismo punto y les voy a dar un tip bien importante porque me salieron bien diferentes por estárselos explicando y no importa pero se supone que van juntos pero miren me quedaron muy diferentes este me quedó más bonito porque lo hice con plena conciencia explicándoles y siempre que vayas a hacer varios arreglos yo lo que recomiendo es que los vayas haciendo al mismo tiempo a todas tus bases les pones el primer eucalipto a todas tus bases les pones el segundo eucalipto y así a todas les pones el cola a todas les pones el crisantemo a todas les pones las rosas y de esa manera te va a quedar te van a quedar casi todos iguales porque no estás haciendo un arreglo estás trabajando en serie entonces siempre que vayas a hacer más de dos arreglos eso es lo que yo sugiero para que sea más rápido y que te queden más parejos tus adornos pues muchas gracias gracias por estar aquí gracias por ser parte de esta comunidad recuerda yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas tips y sugerencias para alegrar tu vida con flores y en mi canal y en mi canal